Ciudadanos ha tenido un aumento de un 80% en el número de escaños y como ha señalado Albert Rivera, cada vez que se abren las urnas, Ciudadanos recibe más votos. Entonces Ciudadanos sí que es el líder de la oposición y también es cuestión de actitud. Se demuestra que es un partido que crece, pero que no ha crecido lo suficiente como para superar al otro. Pero también es una cuestión de actitud, porque Albert Rivera, en la reunión que ha mantenido con Sánchez, efectivamente ha mostrado buen talante, pero también se ha mostrado rígido en determinadas líneas que no va a sobrepasar y no va a permitir que Sánchez sobrepase. Que es el tema de Cataluña y es el tema de que se ablen a los ciudadanos con impuestos. Y mientras la actitud de Pablo Casado ha sido una actitud de complacencia absoluta, de hecho, incluso Moncloa ha calificado la reunión de afable. Y en el caso de Albert Rivera han calificado la reunión como institucional adecuada, pero no la han calificado de afable. La verdad es que la actitud de Casado, de hecho hay un artículo muy bueno y escrito en El Mundo, que dice que Casado lo que quiere es volver al bipartidismo y la salvación la ve en Pedro Sánchez y ahora la inversa. Pedro Sánchez ve la salvación en Génova. Pedro Sánchez debe pensar lo mismo porque efectivamente parece que insiste mucho en querer dar un tratamiento más VIP a uno que a otro. Pues ¿por qué? Porque Albert Rivera es el que dice las cosas claras, Albert Rivera es el que le está constantemente diciendo que no pactes con los independentistas, que ni se te ocurre afasar estas líneas rojas, que no frías a impuestos a los ciudadanos, que me hables de tu tesis doctoral, que hay que establecer mecanismos antiplagio en las universidades, y le dice las cosas claras como son, y que no te voy a permitir determinados temas porque represento a los españoles. Y además Albert Rivera tiene en cuenta que no solo representa a los más de cuatro millones de votantes que hemos tenido, sino a todos los españoles. Y desde luego su actitud va a ser de líder de la oposición. ¡Gracias!